De Bolivia para todo el mundo, rumba 7, excelencia musical El frío me está matando, la lluvia me está mojando El frío me está matando, la lluvia me está mojando No eres capaz de decirme, ay, y tal, entra guagua y acostate No eres capaz de decirme, ay, y tal, entra guagua y acostate Entra guagua y acostate, alza la cama y tápame Entra guagua y acostate, alza la cama y tápame Alza la cama y tápame, ay, y tal, dame un besito y ándate Alza la cama y tápame, ay, y tal, dame un besito y ándate A la ronda, la ronda, vamos todos a bailar Orejitas, orejitas En la historia de mi vida tengo una página oscura En la que tú me decías que todo ha terminado En la historia de mi vida tengo una página oscura En la que tú me decías que todo ha terminado No pasaron ni dos días, me dejas al abandono A tu mero tan querido Quisiera que mis cantares a lo lejos se me oyera Y tú te recordarías como yo te recuerdo a ti Pero mi voz se pierde en el lejano infinito Como yo te he perdido a ti Pero mi voz se pierde en el lejano infinito Como yo te he perdido a ti A seguir bailando con rumba siete Esa vueltita, mi vinita Más alegría Ahora sí, vamos todos a zapatear Con rumba siete Para todos los piñados bandidos ¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería a tu hermana Yo quisiera darle un hito A ella no le da la gana Un hito, un besito No seas mal pensada Un hito, un besito No seas mal pensada El que quiere a tus hermanas Es por sencilla razón Y tiene como la manzana Repartido el corazón Yo tengo el corazón Como la manzana Yo tengo el corazón Como la manzana Que bonita la cuñada Si Que si, que si A bailar, a bailar Porque me habré enamorado Si siempre yo era un bandido Ahora las dos me enloquecen Tienen el mismo apellido Cuñado, bandido Y el mismo apellido Cuñado, bandido Y el mismo apellido Sin cumplir este deseo No quiero morir mañana Solo un besito Solo un besito Aunque feo Déjame darle a tu hermano Deseo tan feo De darle a tu hermano Deseo tan feo De darle a tu hermano Ya no morres Ya no seas bandido Ya no seas bandido Ya no molestes más Que nos van a ver Dejate pues con mi adicta Que nos van a ver Dejate pues con mi adicta